Con este tango Con juro extraño de un amor hecho cadencia Abrió camino sin más ley que su esperanza Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia Nacido en la inocencia de un ritmo juguetón Por tu milagro de notas saboreras Nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas Lunan los charcos, canchen en las caderas Y un ansia fiera en la manera de querer Al evocarte Tango querido Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo Y oigo el rezongo de tu pasado Hoy que no tengo más a mi madre Siento que llega en punte pie para besarme Cuando tu canto nace al son de un bandoneón Carancampumpa se hizo al mar con tu bandera En un permámetro a París con puente alcina Viste compadre del gabión y de la mina Y hasta compadre del baján y la pebeta Por mayulleta, cabana, arreo y misia dura Se hicieron doce al nacer con tu destino Misa de falta, croce en bajo y cuchillo Que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón